Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y con el tema de los aumentos, decirles que nos vamos a regresar un poquito. Hace dos administraciones, la administración del 2012 al 2015, tuvo un incremento de 28 pesos en tres años en agua potable. La administración del 2015 al 2018 tuvo un incremento de 31 pesos en agua potable. Y la administración que nosotros encabezamos del 2018 al 2021 tendrá un incremento de 8 pesos en tres años. O sea que estamos mucho más lejos de los demás en temas de incremento. Aún así, hemos estado con el tema de que nos sigue subiendo la luz, la energía eléctrica, en este año subió casi al doble, y ustedes lo pueden ver en sus recibos de sus hogares, y aún así nos mantenemos firmes y lo estamos haciendo. El tema de jubilados, pensionados, adulto mayor, se va a revisar. Miren, yo lo entiendo. Y decimos, no, pues es que es adulto mayor y va a pagar su agua y hay que tener consideración. Claro que hay que tener consideración. Y ya estamos trabajando en eso para que lo haya. El descuento al adulto mayor, a jubilados, a pensionados. Pero, ojo, llegan pensionados y jubilados con cinco propiedades en la Morelos. No la frieguen. Va a ser de una. Oye, yo soy jubilado, pensionado y tengo dos en la Morelos, una en la Moderna. Yo, pues no, pues digo, yo creo que quien lo ocupa hay que echarle la mano. NM Noticias, pioneros en la información.